¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas. Hoy, nueve evento en GoSkin y una gran sorpresa para vosotros. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver de qué se trata. ¡Let's go! Y ya estamos en GoSkin, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, por supuesto, la gran sorpresa. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y chicos y chicas, si ponéis aquí en el código promocional MEET barra baja Black, os van a dar un dólar completamente gratis a las primeras 500 personas. Así que corred a la descripción. Además, si depositáis con mi enlace, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes. El de mes de agosto ya lo tenéis en pantalla. Ha sido dado muchísimas felicidades. Así que en el vídeo de hoy vamos a sacar el de mes de septiembre. Dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos GoSapay, más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta como Visa y Mastercard. Y por último, tenemos Skins. Chicos y chicas, evento de otoño. Que además, simplemente abriendo cajas, os van a dar más cajas gratis. Y atención, que si consigues, como veis, muchas hojas, os van a dar Skins completamente gratis. A mí no me hagáis caso. He estado viendo un poco para testear las cajas. No me van a dar ninguna skin. Así que, lo dicho, si vosotros abrís muchas cajas y os toca, enhorabuena porque conseguiréis, como digo, Skins totalmente gratis. Así que, dicho esto, vamos al lío. Y os voy a decir las cajas que más me han gustado. Tenemos la de Orange Multikill. Como sabéis, a mí las Multikill me gustan muchísimo porque con 10 dólares te puedes abrir hasta 5 cajas si tienes la gran suerte de que te toque. Vale, como veis, 60% es solo abrir una, 20% dos y así sucesivamente. Así que, en cuanto le das a abrir, tienes la suerte de... ¡Ojo! 4 cajas. 4 cajas. Nada, nada mal. Y te superen los 10 dólares todos contentos. Eso sí, también te puede tocar una y comerte los mocos. ¿Vale? Bueno, bueno. Muy, muy. 48 pavos. O sea, hemos tenido mucha suerte. Creo que es la primera vez que me toca tanto dinero. Pues ahora me toca una kill, por lo tanto una caja, y me voy a comer esa P250 con, vamos, con sabrosura. Dos dólares valdrá esto. No creo que me ha tocado antes. Y como veis, esta caja es, depende de la suerte que tengas. Si te toca una caja, si te toca varias. Hay veces que solo te toca una caja, pero, por ejemplo, si te tocase la de Empres, evidentemente ganarías mucho dinero. Así que, hay que ver, chicos y chicas. Hay que ver, dependiendo de la suerte que tenga cada uno. Nos llevamos tres dólares. Vamos a abrir una más para que veáis que todo puede pasar. Bueno, he empezado aquí, arriba. Y ahora me estoy pegando la hostia de mi vida. Pero, como digo, eso es lo normal, ¿no? Que solo se abra una caja. Vale, vamos a la siguiente, que personalmente me ha gustado. Vamos a esta de 30 dólares, Summer Vive. Antes, chicos y chicas, me ha dado una Cabulcan, si no recuerdo mal, de 100 pavos. Luego, nos ha aportado tan bien, pero, oye, vamos a confiar. Vamos a ver si tenemos suerte. Fronsai Misty Factory New. Esto tiene que valer más de 30 dólares, ¿no? No, tiene que valer más. Tenemos ahí 50 pavetes. Nada mal la primera apertura. Vamos con la segunda. Vamos a ver si nos toca esa Vulcan, que, como digo, la he recibido con los brazos abiertos. Nos toca colmena eléctrica. Supongo que será menos de 30 dólares. No es el AVP que todo el mundo quiere tener en su venta. A ver, yo... ¡Uh! ¡35! ¡La queremos! ¡La abrazamos! Nosotros somos humildes, chicos y chicas. Lo que no quiere el resto, nosotros no lo quedamos. Vamos con la Bluesport. Hostia, pues ahora me está dando bastante mejor. Por favor, ojito, ¿eh? Antes me ha dado esta Mini Malware que era 100 pavos. Esta caja, muy top. Si podéis abrir esta caja, os puede ir muy, muy bien. Como digo, me ha gustado bastante. Esta sí, esta es un pozo. O sea, esta ya la abriremos porque quiero enseñaros. Os he abierto antes. 5, 6 y ha sido horrible. Vamos con la de 50. Esta ha sido... ¡Meh! No ha sido la mejor de la historia. Me he comido muchas bogues y muchas hiperbestias. Vamos a ver si ahora me como otra cosa. No penséis mal, por supuesto. Tenemos aquí la hiperbestia. 65 pavos. ¡Uh! Entonces antes me había tocado en otro estado, ¿no? ¿Ahí en otro estado? ¿Dónde está? ¿Hiperbestia? No soy factoring, ¿no? Ah, no. Entonces me la he comido... No, era la Zaires. Era la Zaires. Que vale 13 ñapos. O sea, es que me sé que vale 13 ñapos. Ahí lo tenéis. Entonces, vale. Era la Zaires. Pues muchísimo cuidado con la Zaires, chicos y chicas. Si podéis esquivarla, no como yo, que me las estoy comiendo de dos en dos. Tampoco penséis mal. Es que vaya frases estoy soltando el día de hoy. Vale, venga, va. Otra vez más. Confiamos, confiamos. Bueno, ¿puedo? Una vez más. Porque luego voy a abrir cuatro veces la de 150 pavos. Para que veáis, chicos y chicas, que esa caja no la abráis. No la abráis porque... Sé que algunos os vais a calentar y vais a decir... Venga, la de 150. Vamos a ver. Por cierto, está ni tan mal. Pero es que la de 150 es horrible, tío. O sea, me he comido una buena poronga. Aquí sí puedo decir que me he comido una buena poronga. Mad Drop se llama. Se llama Mad Drop porque te vuelves loco de la mierda que te toca, compañero. Vamos a verlo, ¿eh? O sea, yo lo he dicho. Pues y ahora me toca un papel fad, ¿eh? O sea, que lo celebro, ¿eh? Que de puta madre. Pero es que antes en 20.000 aperturas. O sea, que ya me ha tocado un mondongo detrás de otro. Doscientos en teteña. Pues venga, va. Ahora os imagináis que me toca ahora de repente todo lo bueno. No me toque los cojones. En prefiéltese. Venga, ya empezamos. Ya empieza a calentar la máquina como antes. En ese caso, si no me equivoco, que son 50, 30 pavos. Por ahí andaba. Me había tocado. Efectivamente. Nos tocan dos aperturas más. Y nos vamos a ir a hacer... A lo mejor... Bueno, con... ¿Me embulcan mínimo a los weas? Yo creo que hay ahí, ¿no? ¿Dónde estás? 226 pavos. O sea, vale. Esto... Esto sí. Vale. Ahora sí. Antes, como digo, y total sinceridad, ha sido horrible. Ha sido horrible. Y ahora de repente, no sé por qué, Asimov 174 gano en 3 de 4 aperturas. Increíbles. Por cierto, os recuerdo que con las hojitas, chicos y chicas, podéis abrir cajas totalmente gratis. Así que lo que vamos a hacer es ir aquí. Vamos a abrir. Creo que me da solo para una, tío. Qué lástima. Porque son 1180 más 1180. Son 2360. Ole las matemáticas. Se acaban buenas notas. Vamos al lío, chavales. Uf. Vamos a ver. Bueno, esta caja evidentemente no cuenta para estas hojas. Vamos a ver si me dan algo. Mira. Desolete, Spain, Minimalware. Un arma que valdrá 10 dólares o algo así. A ver, es completamente gratis, ¿no? 13 dólares, creo. Ahí lo tenemos. Pues, oye, pues mira, 13 dólares. Ok, pues vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a hacer contratos si os parece bien y luego los upgrade para sacar, por supuesto, vuestro cuchillo. Porque es lo que hay que hacer. Vamos a poner, a lo mejor, el arma que no nos interese mucho. Vamos a ver. Me interese mucho, ya me entendéis. Vamos a poner esta porque tengo otra y lo voy a dejar así, yo creo. Bueno, la de Solete, Spain. 97 dólares. Vamos a ver con qué no se saluda el contrato. Uy, estaba pesado, no me saluda con nada. Cuchillo de 122. Bueno, nos quitamos los armajes que no nos interesaban y nos llevamos un cuchillo. Antes he visto un par de bayonetas que la verdad me han llamado muchísimo la atención. Así que los vamos. Estaba dudando antes entre el Lore, el Tiger Tooth. Vamos a poner este cuchillo. Vamos a poner, pin, pin. Muchas sacas tengo. Este M4 que no lo voy a utilizar. Esta colmena eléctrica que no lo voy a utilizar. Yo creo que así está bien. 66,85. Espero que por el culo no me la hinque. Venga, va, por favor. ¡Ay, lo tenemos, chicos y chicas! ¡Aquí lo tenemos! Hasta nos dice, bueno, tu madre, por si acaso, ganamos el bayoneta. Y este va a ser el cuchillo del mes. Así que no os olvidéis de positar con el enlace de la descripción. Así que dicho esto, chavales, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, remete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chau, chau!